¿Les ha pasado que cuando escriben en su teclado y quieren borrar alguna palabra o letra es difícil ubicar el cursor para hacerlo? Si te pasa esto, házmelo saber en los comentarios y no te desconectes porque les traigo los mejores trucos para que puedas solucionar esto en el teclado de Google o Gboard. ¡Vamos! Comenzamos con el primer truco y es seleccionar texto rápidamente. Si quieres seleccionar un texto de una manera mucho más rápida en el teclado de Google o Gboard, solo basta con seleccionar la primera palabra y sin levantar el dedo, arrastrar hasta seleccionar todo el texto que deseas. Bueno, por lo visto es más fácil de lo que nos imaginábamos de haber sabido nos hubiéramos ahorrado tiempo y esfuerzo. El siguiente truco yo creo que es muy importante y es cambiar entre mayúsculas y minúsculas después de haber escrito el texto sin borrarlo. Ahora, ¿les pasa que cuando escribimos alguna frase o palabra y al finalizar nos damos cuenta que no pusimos las mayúsculas donde debía ser? Bueno, yo siempre borro todo el texto, pero con eso ya no será necesario. Para cambiar el estilo de la letra o palabra, en su caso frase, solo basta con seleccionar el texto y pulsar la tecla de activar y desactivar mayúsculas en el teclado de Google. Y ya, como podrás ver, tienes el cambio totalmente a mayúscula o minúscula de acuerdo a lo que necesites. Como puedes ver, es fácil y rápido. Como lo mencionábamos al comienzo, mover el cursor a un punto preciso es algo complejo. Ahora, si queremos mover el cursor, bien sea a la derecha o izquierda, para ubicarnos donde queramos, solo debemos mantener sostenida la barra espaciadora. De esta manera podemos ubicar el cursor donde lo deseas. Fácil, ¿no? El siguiente truco yo creo que pocos lo conocen y es poder borrar palabras o frases que hemos escrito con un simple gesto. Así es. Para borrar una palabra o frase que acabamos de escribir, no necesitamos seleccionarla por completo ni mantener pulsada la tecla de borrar durante varios segundos. Basta con que realicemos un gesto hacia la izquierda desde la tecla de borrar para poder deshacernos de la última parte del texto que hemos escrito. Sencillo, ¿no? Ahora, si has utilizado la función anteriormente para borrar rápidamente alguna palabra o frase y después te has dado cuenta de que no debías haberlo hecho, no te preocupes, pues tienes la opción de recuperar el texto eliminado. Después de haber utilizado este atajo de borrado rápido, te aparecerá el texto que acabas de borrar en la barra de sugerencia de texto. Simplemente pulsamos sobre ella y las palabras o frases regresarán a su lugar de origen. Este siguiente truco no es que se use o se utilice mucho, pero te puede ser útil en cualquier momento. Cuando tocas la tecla para acceder al panel de números y símbolos de GWAR, puedes realizar una pulsación larga sobre cada uno de los números para escribir fracciones. Útil para decir, estoy medio loco, ¿no? Ahora, si lo que quieres es tener una facilidad para mover el teclado en toda la pantalla y puedas ubicarte mucho mejor, solo debes activar la opción de teclado flotante. La encontrarás en los tres puntitos que está al lado derecho y luego ubicas la opción flotante y listo. Ahora, si quieres crear emojis a partir de otros, solo necesitas acceder al panel de emojis en el teclado. Seleccionamos el que más nos guste y queramos enviar y en la parte superior aparecerá un carrusel con otros emojis que puedes enviar en forma de stickers. Muy bien, el siguiente truco creería que sí lo deben saber la mayoría y es el acceso a símbolos especiales, que solo basta con pulsar la tecla interrogación 1, 2, 3 que encontramos en la parte inferior izquierda y nos ubicamos en el símbolo que deseamos manteniendo pulsada la tecla y aquí podemos ver los diferentes símbolos especiales. Otra función muy útil y que pues también la mayoría debe saber y que es muy común es deslizar el dedo con el fin de tener una escritura mucho más rápida. Solo debemos ingresar a los ajustes y activar la opción de escritura gestual, aunque esta ya viene activa por defecto. Si no, simplemente vas a los ajustes y activas esta opción para que escribas solamente deslizando en la pantalla y así te aparecerán las palabras mucho más fácil y rápido. Si eres de esos usuarios a los que les cuesta escribir con el teclado del móvil, no te preocupes, pues el teclado puede escribir por ti. Sí, esto es posible gracias al dictado por voz, que se encarga de transcribir esas palabras que decimos ante el micrófono del teléfono. Simplemente para activarlo debemos ingresar a los ajustes de Gboard y activar la función dictado por voz. Después pulsamos en el icono del micrófono en la esquina superior derecha del teclado y pronunciamos el mensaje que queremos enviar. Automáticamente las palabras irán apareciendo en la barra de texto. Cuando termines, solo tienes que enviar el mensaje y listo. Sin duda, una de las funciones más útiles para ahorrar tiempo si escribir en el móvil no es lo tuyo. Ahora, si lo tuyo es dar ese toque personal, el teclado te permitirá personalizarlo. Solo debemos ir a la opción de temas, que lo encontrarás bien sea pulsando en los tres puntitos o entrando a la configuración del teclado. Aquí podemos ver muchísimos colores y formas para que lo personalices a tu gusto. Muy bien, yo creo que algo que siempre nos atemoriza es escribir en otro idioma. Pero no te preocupes porque el teclado de Google o Gboard tiene la opción de traducir lo que escribes o quieres enviar, o mejor aún, saber lo que te envían. Lo único que debemos hacer es seleccionar lo que deseamos traducir. Vamos a los tres puntitos y allí simplemente podemos ver la opción. La pulsamos y listo. De esa manera nos traduce lo que queremos conocer en otro idioma. Bien, la mayoría de las veces cuando escribo rápido, termino insertando un espacio cuando todo lo que quería era insertar un punto. Hay una increíble característica que el teclado te inserta automáticamente y es un punto y un espacio cuando toca dos veces la barra espaciadora. Creo que es una función muy conveniente, ya que nos ahorra la molestia de presionar la tecla incorrecta. Ahora, para conocer mucho mejor y a fondo el teclado de Google, nos hace falta hablar de la función estrella de este teclado y es el portapapeles. Una función muy útil que nos va a permitir pegar esos fragmentos que hayamos copiado, bien sea palabras, frases o como tal oraciones donde nosotros lo necesitemos. Y simplemente después de copiado, este aparecerá en la barra de sugerencias. Lo único que hacemos es pulsarlo y automáticamente va a pegar lo que hemos copiado. Bien, y espero que con estos trucos te vuelvas mucho más ágil al momento de enviar algún mensaje. Toda la información la vas a encontrar en orientadormovil.com. Dubas o inquietudes que tengas, los espero en los comentarios. Soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.